La Junta Central Electoral extendió el periodo para la inscripción de propuestas de candidaturas de cara a las elecciones municipales de febrero del 2020. La decisión está contenida en el Acta 40-2019 que dispone que la fecha límite sea el viernes 6 de diciembre a las 6 de la tarde. De esta forma, la Junta Central Electoral acogió las solicitudes de 10 organizaciones políticas de la oposición, incluyendo los partidos reformista y revolucionario moderno.